Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle Y chicos, qué mejor forma que empezar el año con Dokkan Battle que con el nuevo Step que han sacado Tengo 449 piedras, me ha faltado una pila para las 450, pero yo de todas formas solo quería dar dos rotaciones a este banner Porque tirar tres pues ya son 600 piedras y yo creo que ya es mucho Así que he estado desde, prácticamente desde que vino Gohan Desde que subí el vídeo de Gohan he estado farmeando a saco, a saco, a saco todo lo que he podido Hasta poder llegar hasta este punto, ¿no? Tenía muchas setas por hacer y muchas cosas y al final pues me he presentado en esta situación Chicos, este banner sin duda a mí que soy un new player me renta muchísimo, ¿no? Hay mucho LR y hay muchos personajes de banner que también son muy importantes pues para personas como yo, ¿no? Que no tienen mucha box del Dokkan, ¿no? Así que vamos para allá, vamos a ver si con dos rotaciones tenemos lo suficiente como para poder irnos satisfechos pues en este comienzo de 2021, ¿no? Eh, primero de todo, ¿vale? Hay dos LRs garantizados mínimos por las dos rotaciones que voy a lanzar, ¿no? Así que vamos a ver cómo se presenta la cosa Ya os digo, muchos personajes del Dokkan no los conozco, ¿vale? Entonces quizás, a lo mejor sale un Goku, por ejemplo Quizás salga algún Goku y digas, hostia Alex, pues este Goku es bueno Pero es que yo, pues permitirme mi pequeña, mi pequeña, mi pequeña El no saber, ¿vale? De que algún personaje si digo, hostia, pues no me alegro de haber sacado algún personaje Pues es lo que hay, ¿no? Que no me cuento los personajes Pero bueno, primera tirada, son 20 piedras De momento todo SRs Pero si no me equivoco tenemos un SSR garantizado Pero bueno, ya os digo que las dos primeras tampoco hay que tener una gran esperanza Porque, hostia, pues el Black este, este AGL no lo tenía Pues mira, chavales, hemos sacado un personaje que no tenía, algo es algo, ¿vale? He sacado un personaje que no tenía, mira, el Black AGL Eh, si no me equivoco, este personaje, eh, tiene Eza Así que, pues, lo farmearé Chavales, al menos hemos sacado un personaje que no teníamos, algo es algo Siguiente, vamos para allá, ya tengo la box llena ya, madre mía Tengo que hacer una, tengo que hacer una limpieza de box en el, en el Dokkan que es bastante heavy Pero bueno, hostia, tenemos combo de androides Pero bueno, Black AGL, guay No lo tenía, así que, pues bueno Primera Summon ya ha sido bastante rentable por el hecho de que no tenemos un personaje Nos quedamos en Super Saiyan 3 Y, vamos a ver qué pasa Android de 20 Nada Nada Vamos a ver qué sucede Nada Nada Será la última un SSR Ah, vale Tenemos dos SSRs Tenemos un Gogeta ¿Vale? Si no me equivoco, este Gogeta ahí lo tengo con dos dupes Se pondría el tercer dupe, así que Perfecto También ha venido el Eza de este, de este guacha Así que Perfecto El día que venga su Eza, pues lo podemos hacer, ¿vale? Así que bueno Gogeta con tres dupes de momento Y Ostras, pues ahora que lo pienso este Omega Shenron Phi Pues no sé si tengo alguna copia de él o no, ¿eh? No sé si tengo alguna copia de este Omega Shenron Phi Pero Bueno De todas formas Multi bastante decente Dos SSRs De los cuales un Gogeta Inn El Omega Tengo que comprobarlo si lo tengo o no No sé si tengo alguna copia de este tío No me conozco todos los personajes que tengo Pero bueno Tenemos a Vegetta Tenemos a Whis Besito Blue Vegito Podría haberse venido Vegito Blue Pero bueno Vale Vamos a ver Qué pasa A ver qué nos dan Nada Nada El Bucolo Tampoco Vamos a ir saltando los chavales Porque como son dos retacciones Vamos a estar un buen rato tirando Así que vamos a hacer esto rápido Nada Otro SR Un R Nada Será la última Seguramente Bueno El Super Mu STR Creo que tampoco tiene ninguna copia de este tío En parte Creo que me viene bien Una copia del Super Mu STR Bueno Tiene el primer Super Mu STR Pero Podría haber sido algo mejor ¿No? Podría haber sido algo mejor Vamos a por la siguiente No recuerdo Hostia No recuerdo Qué rotación es esta Si es la cuarta o la quinta Quizás esta sea la quinta Y ya tenemos ya el El LR garantizado No lo sé Si esta es la La del LR garantizado O no Ahora veremos Vale Empezamos con un Yamcha Empezamos bien la multi Empezar con un Yamcha Significa que Cosas malas no pueden salir Pan Veamos Paragus Saltamos rápido Tenemos el primero Que es Gotenks El Gotenks Creo que también es la primera copia Que salgo de Gotenks Así que En parte me viene bien No tenía el personaje Pero Ojo Cooler STR Ah no Hostia Iba a decir Cooler STR No Qué cooler STR Chaval Quita Quita ¿Estás loco o qué? Bueno Cooler STR Esto pues Vale Será una predicción Vale Yo sin querer He ido al futuro Y he vuelto atrás Vale He hecho un pequeño Zaguardo Vale Y Y he sacado Cooler STR Que había pedido Primer dupe De cooler STR Vale El primer dupe De cooler STR Y esta ya sí que Es la de LR Garantizado Así que Nada mal Nada mal Primer dupe Del cooler STR Así que Bien Bien Quiero satisfecho El personaje Es la hostia Así que Veamos a ver Qué pasa Tenemos también Combo Bellito Blue Vale Era obvio Hay un LR Garantizado Pues Si no te dan a Bellito Blue Aquí Aquí Pues es en plan Como Bueno Qué hacemos Veamos a ver Qué es lo que me dan Capitán Ginju Quizás me dan dos LRs Quizás no 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 Que las dos LRs Es mucho pedir ¿No? Yamcha Nada Ahora Tampoco nada Será el último Tenemos el último Al menos un LR Que no tenga O al menos algún dupe Algún LR Que utilice Estaría bien ¿No? Un LR de Goku Un dupe del Goku Got el LR Estaría bien Estaría bien Napa A ver Es buena La unidad Es buena Pero Precisamente Si El Dokkan Si que es la verdad Que muchas veces Los LRs Te vienen muy bien Porque Al fin y al cabo Para ciertos eventos Te pueden venir Perfecto Pero Precisamente Napa Y Vegeta No eran las unidades Que más quería ¿No? No eran las unidades Que más quería Son la hostia Los personajes ¿Vale? Los personajes Son la hostia Pero Bueno Es un LR Que no teníamos Al menos ¿Vale? Perdón Me salgo sin querer Es un LR Que no teníamos Al menos Así que En parte Bien ¿No? Vamos a por la siguiente Chavales Vamos a ver Que sacamos Si sacamos Algún personaje Bueno de Eza O que Siguiente rotación Tenemos a Krilin Rainbow O Warida Super Saiyan 3 ¿Vale? Veamos Me harás algo interesante No me harás algo interesante Confío en Tidoka Al hombre Por favor Que tú siempre te portas bien Conmigo Gohan STR Tercer dupe Del Gohan STR ¿Tendremos algo más? Tercer dupe Del Gohan STR Si nos quedará con esto Superaremos ese Gohan STR Falta el garantizado Y Garantizado y Yanenba Es STR El STR No lo tengo No lo tengo El STR Pero bueno No es lo que más buscábamos ¿No? Siguiente Vamos a por la siguiente Multi De momento estoy contento ¿No? Porque me han salido personajes Que no tenía ¿No? Este Yanenba Pues por ejemplo No lo tenía Ojo el Shatambu No lo tenía Pero Ya me intentéis ¿No? Siguiente Buildstack Nada Vamos a saltar esto rápido Chavales Vegetta Este me ha salido Dos veces seguidas Doctor Rguero Diecisiete Solo tendremos el último Por lo que parece Por lo que parece El último Que será el asegurado Y Tenemos a Bardock Int ¿Tendremos alguno más? No Nos quedamos con este Bardock Int Creo que este Bardock Int No lo tenía Así que Personaje nuevo también Otro personaje nuevo que sacamos Podría haber sido mejor La verdad es que Podría haber sido mejor Pero Bardock No lo tenía Así que En parte Pues Me quedo Contento ¿No? O sea Otro personaje que no teníamos ¿Teníamos a Vegetta? Bueno Bellito Vale Vamos a ver Qué es lo que nos puede dar Este bellito Vale Sorbet Nada Nada Saltemos esto rápido Barter Kuririn Otro Kuririn Muchos Kuririns Ojo No puede ser No puede ser No puede ser Para una vez que me sale Algo Bueno Tengo un problema con este Ojo El Goku Tech No lo tenía El Goku Super Saiyan 4 Tech ¿Vale? Este no lo tenía Me viene muy bien Este personaje Me viene muy bien Pero Chabales Tengo un problema con este Goku Super Saiyan 2 Synth Tengo un problema con este Goku Super Saiyan 2 Synth Que lo tengo Rainbow Para Chain Battle Y historias de estas Me puede venir bien Pero Es una pena ¿No? Es una pena ¿No? Podría haberme dado Al menos aunque fuese Un Dupe del Magic Vegetta ¿No? Que no lo Que lo tengo Lo tengo sin dupes Y lo compro Pero aquí me lo han dado Sin Ya Rainbow Entonces Lo subiremos ¿No? Para tenerlo por el Chain Battle Y etc Pero Joder Primera rotura No, no hay más roturas Hemos tenido también A Bu con Satán Vamos a ver Que nos dan ¿Os imagináis que era Otro dupe del Cooler STR? Habría que ver ¿No? Habría que ver Dos trunks seguidos No me quieren dar nada De momento Vale Bueno Primer dupe De este tío Lo tenía sin dupes Así que este es el primer dupe Que me saco del Trunks Tech Me viene muy bien Porque yo equipos Future Utilizo muchísimo Y este aparte Es muy buen líder Para Future Así que Primer dupe Que me saco de este hombre Así que me viene Me viene muy 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 bien Y así que vamos Ahora chicos A por el último LR Garantizado que tenemos Ya no voy a gastar más Podría hacerme dos tiradas más Vale Me falta una pena Podría hacer dos tiradas más Pero No quiero hacer dos tiradas más Yo creo que con esto ya Nos podemos retirar Así que Vamos allá LR garantizado ¿Qué me darán? No lo sé Ojalá Que sea algo que digas Guay Me viene muy bien Este dupe El dupe de este personaje No lo sé Tenemos a Whis Tenemos a Nada O si me dejáis ¿O si me dejáis que me dan dos LRs? No En verdad no creo Ojalá Ojalá En parte Ya os digo En parte he sacado cosas muy buenas He sacado cosas muy buenas Sobre todo Muchísimos personajes Que no tenía Que esto me viene genial Todos los personajes Estos que no tenía Me vienen geniales Pero Pues me ha faltado Que bueno Yo que sé Ese Goku Super Saiyan 2 Pues ya teniendo los Rainbow Pues ha sido un poquito feo No sacarlo Ha sido un poquitín feo ¡Chao! Otro Nappa Pero Por favor que no sea Un dupe del Nappa LR ¡Ojo! El El androide 13 Creo que este es ¿Puede ser que sea el segundo dupe De este tío? Creo que es el segundo dupe De este androide Y ¡Hostia! Un Freezer Full Power Chavales No lo tenía No lo tenía No lo tenía Pero por lo que tengo entendido Este Freezer ya no es Ni tan bueno ¿Puede ser? ¿Puede ser que este Freezer Ya no sea tan y tan bueno? Bueno vosotros me lo decís Por los comentarios ¿Vale? Pero La carta está muy guapa De este Freezer Siempre me ha gustado La carta de este Freezer Pero Bueno He tenido suerte ¿No? También he sacado También un dupe Del androide 13 AGL Que No Lo tenía Con un dupe creo Así que me viene genial ¿Vale? Tenerlo a dos dupes Pero Dos LR Al fin y al cabo Son dos LR Por doscientas piedras Ni en tus mejores sueños Con doscientas piedras Puedes sacarte dos LR seguidos Casi casi Así que hay excepciones ¿No? Pero Son dos LR De los cuales Los dos no los tenía He sacado muchísimos personajes Que no tenía He sacado muchísimos dupes De personajes Que si tenía Y son útiles Pero Es como ¿Eh? Ah ¿No? Estas cuatro piedras Me las voy a guardar Chavales Porque no hay que gastarlo todo Como no llego para dar Una rotación entera Pues me lo voy a guardar todo ¿Vale? Me lo voy a guardar Y bueno Pues yo creo que Me quedo bastante satisfecho Por la gran cantidad de personajes Que no tenía Que he sacado Con ese dupe del cooler STR Sobre todo Que ha sido sin duda Lo que más Lo que más ha molado Así que No sé Decidme que os ha salido A vosotros en las Summons Decidme si estáis satisfechos o no Decidme Bueno Pues que tiene bastante suerte O lo he tenido bastante suerte Porque yo creo que sí Que tiene mucha suerte He sacado muchísimos personajes Que no tenía Y esto me viene genial Y bueno Pues ahora farmear Y todo eso Así que chavales Estamos esperando por el verificado También en Twitch Si me queréis seguir Seguidme Y una vez tengamos el verificado Pues empezaremos a streamar Un poquitín más Dokkan ¿Vale? Porque ya os digo El juego me gusta mucho Y yo creo que el juego Merece una oportunidad También para subirse Tanto en Youtube Como para hacer streamings en Twitch ¿No? Así que bueno Pues si me queréis seguir También en Twitch Tenéis en el enlace de la descripción Donde pone Twitch Me podéis seguir por ahí Y bueno Pues podemos dar una oportunidad También muy buena Al Dokkan Que el Dokkan También es un buen juego Así que chicos No me hay que ir Nos veremos próximamente por aquí Portaos bien Y pasad un feliz año nuevo Ayer os subí un vídeo Muy importante Bueno Un vídeo recomendatorio ¿No? De mi 2020 Así que si no lo habéis chequeado Id y chequeadlo Que si no sería Una falta de respeto Nos vemos próximamente Chau chau Portaos bien